Los regidores tomaron un acuerdo para que la Municipalidad Generaleña realice un estudio en la finca que tienen en la ceniza para determinar si se puede ubicar ahí el nuevo cementerio. La intención es realizarlo en aproximadamente unas seis hectáreas de la propiedad. En la misma se pretendió en el pasado construir un relleno sanitario, sin embargo, no se concretó. El regidor Juan Rafael Herrera, miembro de la Comisión de Cementerio, solicitó en reiteradas ocasiones que se definiera pronto el terreno donde construir un nuevo cementerio, debido a que el que existe actualmente no tiene ya capacidad. El concejal detalló que se cuenta con un estudio donde se demuestra la urgencia de contar con este. Hacer un estudio en la finca de la ceniza, igual, de seis hectáreas, para ver si cumple con las condiciones que se piden para un cementerio municipal. ¿Este estudio cuánto demoraría, don Rafael? Bueno, depende de los técnicos, esperemos realmente que sea pronto, hay un dinero determinado para realizarlo, vamos a ver la administración. El dinero que se requiera, aunque la comisión, digamos, sabemos que existen unos 70 millones para iniciar obras, pero no significa que eso se use para el estudio. Puede ser que el estudio se haga con empleados municipales o se contrate a alguien para hacer el estudio. Desde el 2011 esta comisión trabaja en el tema, sin que a la fecha se concrete algo. Es ya, y sea un mensaje de una vez para la administración, de que no se tarde más de un mes, porque si tienen los funcionarios, que lo tomen como una prioridad, es más, como una emergencia. Y no es un asunto nuevo, esta comisión ha estado desde el 2011 funcionando. Por omisión de la alcaldía, no se habían hecho los trabajos que tenían que hacer, hasta ahorita. Y la comisión pues ha estado esperando y esperando, y en actas consta muchas participaciones mías, solicitando los estudios, solicitándolos una y otra vez, y hasta ahorita parece que hay una luz para hacer algo en la finca de la ceniza. Actualmente no hay espacio ni en el cementerio municipal, ni tampoco en el de Palmares. Vemos que también la valorización que se hizo, el de Palmares también está coloxado, y no hay otra opción. Es decir, la municipalidad es un deber hacerlo, y creo que nos hemos tardado demasiado en hacerlo. Esperemos que no sean estrategias políticas, para esta época estar utilizando que hicimos algo, ojalá que no. Por lo menos de mi parte, yo salvo mi responsabilidad, y en actas consta, mis participaciones solicitando una y otra vez las valorizaciones de los terrenos, y buscar las otras opciones que puedan existir. En la comisión espera que en un mes se tengan los resultados de este estudio. ¡Gracias!